Alerta para los vecinos de Granja de Rocamora y Cox, la policía local ha identificado y denunciado a dos menores por cometer pequeños hurtos en viviendas en ambas localidades. Al parecer, los jóvenes, con la excusa de pedir un vaso de agua, se cuelan en las casas para llevarse móviles u otros enseres. Para mayor seguridad, la policía local ha pedido a los ciudadanos, especialmente a los más mayores, que tengan cuidado y no atiendan a esta pareja que actúa tanto en el municipio de Cox como el de Granja de Rocamora. Ante cualquier detalle sospechoso, pueden ponerse en contacto con la policía local en el teléfono 670-347-019.